El analista político Edgar Parrales dio a conocer que hay probabilidad de que la organización de la OEA convoque a reunión de cancilleres en enero. También podría coincidir con la toma de posesión de los nuevos presidentes de Guatemala y Uruguay y esto dependiendo de la situación que se analice. Y estos se podrían convertir en votos para una posible aplicación de la Carta Democrática. Entonces para mí que con eso y con otros votos que ya se puedan conseguir de parte de los países del Caribe, algunos que otros, ya se tendrán los 24 votos necesarios. Entonces por eso considero que lo más probable es que la sesión se vaya a hacer a partir de enero. Pero en todo caso habrá que ver si logran conseguir los votos antes, la pueden hacer antes de salir de vacaciones de diciembre, fin de año. En esa situación estamos. Ya una vez convocada, pues se presenta ante la Asamblea General de Cancilleres, se presenta el informe, se pone en manos de ellos, porque ellos fueron los que ordenaron, los que constituyeron la formación de esta comisión y del informe que tendrían que dar. ¿Habrá sanciones entonces? Pues yo creo que de acuerdo al tenor del informe, que es contundente, definitivamente sí creo que habrá sanciones. Parrales dijo que de aplicarse dicha carta traería varias consecuencias. Bueno, en principio la suspensión de Nicaragua como miembro activo de la organización, no como miembro, sino como miembro activo, porque sigue siendo miembro, pero sigue obligado Nicaragua a cumplir con todos los compromisos internacionales suscritos en el contexto de la OEA. Principalmente, dice la misma Carta Democrática, principalmente el compromiso de promoción y respeto de los derechos humanos. De manera que ahí tiene Nicaragua siempre el mismo reto que se le viene, digamos, presentando desde antes. Por otro lado, a la suspensión de su pertenencia activa a la OEA, pues implica, digamos, que no participa de consejo permanente, no participa de asambleas generales, de cancilleres, no participa de reunión de consulta, que es otro mecanismo que existe, no participa del consejo de la ciencia y la cultura, no participa del consejo de la educación. ¿Y eso qué trae? ¿Qué efectos trae? Bueno, que al aislar te quedas en retraso o retroceso con relación al avance que los otros países van teniendo en esos campos. La Comisión Especial solicitó de forma inmediata una sesión especial de la Asamblea General de la OEA para que se revise el informe y se adopten decisiones. Noticias 12, Darlen Tellez.